...para que se ordena la salida, arrancan los participantes del clásico Jockey Club de Venezuela, temporada oficial del año 2015, alargada pareja. De inmediato, Goodfrey por fuera, Quick Money por dentro, van a pelear la delantera cuando están girando la primera curva, domina Goodfrey en la carrera, en el segundo Quick Money, en el tercer ataque a Río Negro, conjuntamente con Mr. Pistachi, por dentro se cuela a Nexus Prime, vienen bastante agrupados los cinco participantes de esta importante prueba, del primero al último lugar, solamente dos cuerpos y medio, en momentos cuando están engranzando a la recta de enfrente, dominando la situación Goodfrey, en el segundo aparece el caballo Río Negro, en el tercero Mr. Pistachi, en el cuarto Nexus Prime, mientras que Quick Money corre en el último lugar, diferencia del primero al último puesto, cuatro cuerpos solamente, en plena recta de enfrente, sigue dominando Goodfrey, el clásico Jockey Club de Venezuela, temporada oficial del año 2015, mientras tanto Río Negro insiste en la pelea por la parte central, Quick Money trata de aproximarse, lo mismo hace Mr. Pistachi y por dentro Nexus Prime, primero al último lugar, solamente tres cuerpos, dominando la situación Goodfrey, se lanza ahora el caballo Río Negro, por la parte exterior de la pista, Río Negro contra Goodfrey y se lanza desde el tercero el caballo Queen Money, mientras tanto también trata Mr. Pistachi de acercarse y corre Nexus Prime, en el último lugar, pero aparece a siete cuerpos del puntero, Río Negro está dominando ahora ligeramente, sobre Goodfrey, que presiona por la parte interior de la cancha, en el tercero viene avanzando, Queen Money por el centro con Mr. Pistachi, cuando gira en la última curva, clásico Jockey Club de Venezuela, de 2015, con Río Negro dominando la carrera, trata de venir Queen Money, igualmente Mr. Pistachi, y luego Goodfrey por la parte interior con Nexus Prime, pero Río Negro saca ventaja en la delantera, en los doscientos metros finales, el caballo Río Negro se mantiene firme en la delantera, pero mira Río Negro el clásico, y a este no se lo gana nadie, no puede perder Río Negro, ganó Río Negro. En el segundo llega Nexus Prime, en el tercero Queen Money, en el cuarto Mr. Pistachi, en el quinto, último lugar para el caballo Goodfrey, en correr a los cinco inscritos.